Vamos a ver qué fue lo que se encontró el señor Cash esta semana. Vamos a ver qué fue lo que se encontró el señor Cash esta semana. Vamos a ver qué fue lo que se encontró el señor Cash esta semana. Arroba DJ Cash Panamá para los Showtime. Con los lentes del difunto Héctor Lavó. Yo, Coela, soy el cantante. Vamos a preguntar a la gente qué tiene que hacer el gobierno con la crisis del agua. Humberto, ¿qué dice la gente? Venga, me vas a llevar algo ahí. Crisis del agua, ¿qué tiene que hacer el gobierno para la solución de este gran problema? Siempre digo que la culpa la tiene el gobierno. Prometen que va a haber agua de la 24-7, pero en realidad no es así. El gobierno todo completo que se vaya para su casa. Siempre ahí están, ahí están, ahí están y cuando ganan se olvidan del pueblo. Una promesa y se la lleva el viento. ¡Banda! ¡Ya! ¡Salta la vida! El mismo, el mismo tortolín. Tiempo sin vuelo, papá. ¿Cómo está usted? Te veo ahí en la televisión, vas a tener un programa, una cosa de estar así como de lado. Eso que... Es un programa que viene con... De lado. Con colorín. Dime, dime, ¿qué ando me haciendo? No, una pregunta porque tú sabes que todos los gobiernos prometen sobre la crisis de que van a solucionar el agua. Usted, como una persona seria, ¿qué mensaje le da el gobierno para solucionar este problema, hombre? ¿Del agua? Que no hay agua. No estoy hablando inglés, así que me puede entender bien. ¿Tú sabes algo de inglés? Eh, yes, I speak in English very well. Bueno, yes, yes, yes. No me hagas re payaso, explícame bien. ¿Water Lane? No me hagas re payaso. No, no sé, no sé. ¿Tú no? Tortolín, Tortolín. Oye, oye, ¿Water Lane lo sabe tu empleo desde cuarto grado, oye? ¿La gente tiene problemas con el agua, la crisis del agua? Si tú tienes problemas con el agua, tú vas a donde el vecino y él te regala agua, ya. Pues es que usted, ¿le das al gobierno para solucionar este problema, Tortolín? No, realmente el gobierno siempre agarra a la gente de payaso, así que realmente hay que dar agua a todo el mundo. Dale, un huevo pelado, ¿cómo están los huevos? A $2 para ti. A $2, Dios, mejor que la tienda.